Es importante aprobarla, aquí se consensuó por más de 7 años con todos los sectores y no es verdad que todo el mundo va a estar conforme, pero todo el mundo debe ceder en algo para poder tener una ley general de gestión, que hay que decir el nombre correcto, ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos en República Dominicana. Gracias por ver el video.